Nuestra relación inició como cualquier otra, tenía una seguridad que me impresionaba, podía ser ella y no le importaba lo que los demás pensaran, no le importaba que el mundo estuviera en su contra, siempre encontraba la forma de conseguir lo que quería. Eso fue lo que me cautivó, tal vez porque ella era todo lo que yo siempre quise ser y de repente esa mujer se fijó en mí, me miró directamente a los ojos y en esa mirada me devolvió la vida, para mí todo era un sueño, un sueño del cual no quería despertar, un sueño que no quería estropear. Mi mundo y mi felicidad era ella y con ella quería estar, yo pensé que eso estaba bien, yo pensé que el perderme en ella era la mejor forma de demostrarle cuanto la amaba, yo pensaba que la meta en mi vida era hacerla feliz, sin importar lo que esto costara, sin importar que mi felicidad estuviera de lado. Digo, a fin de cuentas ella me eligió, ella me rescató del lugar en el que estaba, ella me dio la existencia y me devolvió la vida, ¿cómo iba a perder eso? Así que para poder estar con ella dejé de estar con mucha gente más. Empecé a hacer lo que a ella le gustaría que hiciera, empecé a pensar como ella quería que pensara y empecé a sentir lo que ella quería que sintiese, dejé de ser yo, no podía ser yo, le molestaba si salía, si recibía algún mensaje, si hacía una llamada, cualquier cosa que no tuviera que ver con ella era una molestia y obviamente para evitarme un problema lo dejé de hacer. Hicimos un círculo vicioso a partir de eso, si ella me celaba, yo la celaba, si ella me gritaba, yo le gritaba más fuerte, si ella me maldecía, yo no la bajaba de puta o de pendeja. Nunca la golpeé, pero poco nos faltó para eso. Fue un momento horrible en nuestras vidas, fue lo peor de mí en ese momento. Nuestra relación estaba en un hoyo, un hoyo que los dos habíamos cavado. Pero bien dicen que cuando estás en el piso, cualquier cosa de la que te agarres te levanta. Empecé a buscar respuestas acerca de lo que nos pasaba. Encontré en internet algo que se llama dependencia emocional. Entendí en ese momento que ambos estábamos sometidos a una relación, que yo había entregado el control de mi vida, de mi paz y de mi tranquilidad a otra persona. Quería todo eso de nuevo, quería el control de mi vida de nuevo conmigo. Y al mismo tiempo tenía miedo, tenía miedo porque no sabía que era lo que iba a pasar después de, después de ya no estar con ella. Empecé a ir a terapia, sabía que solo no iba a poder con esto. Y en terapia aprendí mucho. Lo primero, a ya no culpar a mi pareja de las cosas que estaban pasando. Digo, ella no me obligó a cederle el control de mi vida. Yo se lo entregué y yo mismo podía regresarlo a mí. Aprendí a no centrar mi felicidad en alguien más. Porque si así lo hago, corro el riesgo de que cuando esa persona se vaya, mi felicidad se vaya también con ella. A mí una pareja, pero también amistades, a mi familia, mi trabajo, mis estudios. Todo, todo eso era parte de mi felicidad. Aprendí a anteponer mis deseos a los deseos de las demás personas. Lo que yo quiero de mi vida está primero, mucho antes que lo que los demás quieren de mí. Desempolvé muchos sueños que tenía guardados por pena, por temor o porque no tenía el tiempo. Cuando empecé a pensar en lo que realmente yo quería de mí y tracé un camino para lograrlo. Y aprendí, y yo creo que fue el aprendizaje más importante, que mi vida existía mucho antes de que ella entrara en mi vida. Y que mi vida va a seguir existiendo si ella decide o no decide acompañarme. Soy el que soy, con lo bueno y con lo malo, con los días tristes, con los días felices. Soy yo con mis emociones, con mis pensamientos, con mis sueños. Soy lo que decido ser, lo que busco ser, lo que construyo conmigo. Y si alguien quiere acompañarme en esta aventura de la vida, tiene que entender que somos dos personas completamente diferentes. Y que vamos a apoyarnos para conseguir las metas de cada uno. No somos uno, somos dos. ¿Qué fue de ella? Decidió seguir su propio camino. ¿Qué va a ser de mí? De mí va a ser lo que yo decida.